Se llama Ciudad Soledad De la época de la ficción Y ellos llaman una ciudad deslizándola El camino hechido Que podemos comprar una suecia o dos Que les llamanos todas durante los years Y el único precio que te pagas es un corazón lleno de ti Llamando a la ciudad de Lonesome En el que el frío ha quedado Llamando a la ciudad de Lonesome Leclaram tremendo mis apuntos En la nuit de las flores altas Pueblos los j connections T cuadro muridos En la ciudad de Lonesome Llamando a la ciudad de Lonesome Puedes leer que ster Baby, down in lonesome town I can love to forget Lonesome town